La zona de la barra, ahí están los bombos y todo el pedo. Algo que me acaban de confirmar es que estas estructuras que no han terminado, que es toda la parte de arriba como si fuera el palomar, llevan más de cinta. Es la redundancia, vienen atrás, nada más se ve todo el desmadre. ¿Qué rollo anda? Pues bienvenidos a un vídeo más, el día de hoy estamos acá en Honduras, después del partido de tires, al día siguiente nos venimos aquí a un partido del maratón contra lobos, que son tercero y cuarto de la tabla de acá de Honduras, vamos a ver qué tal está el partido, llegamos al estadio que estaba muy cerca del centro, nos costó como 50 pesos mexicanos venir para acá, unos 2 dólares y medio más o menos, un poco más. Llegamos, el maratón es equipo de aquí de San Pedro Sula, que me comentan que es como la capital industrial de Honduras, vamos a ver cómo le van al equipo, vamos a ver qué tal está dentro de todo, lo que veo es que el estadio está en plena construcción, como que le faltan cosas por hacer, pero vamos a ver qué onda, los boletos nos costaron 250 lempiras, que vienen siendo yo creo unos 200 pesos mexicanos, este, unos 10 dólares y estamos al parecer en sombra, vamos a ver cómo nos va allá adentro, lo compramos como quien dice en reventa, pero allá vendan de aquí ya, sobres. El Yankee Rosset o algo así, este estadio que para el parecer está en construcción, ya está llegando a la banda, 250 lempiras, deben de ser como unos 200 pesos mexicanos yo creo, poco menos, acá el compa los vende, buen pedo. Estaba llegando la banda del maratón, en celos de verde, en celos locales. Las taquillas del estadio de este lado, nosotros las compramos en reventa por desfortuna, y aquí está ya la entrada, ahorita vamos a entrar en construcción, como les digo, todavía el desmadre se me hace medio peligroso, pero bueno. Aquí venden cheve, aguas frescas y todo el pedo. Está el boletínio. Revisiones acá del partido, se va entrando uno. Las revisiones para ir entrando. Vamos entrando y pues hay un puestecito donde venden cigarros y todo el pedo. Y luego aquí está la cancha muy chiquita, o sea, esta cancha prácticamente, ¿qué viene siendo? O sea, está bien chiquito, ahorita voy a checar cuántos les caben. Pues esa es la furia verde, los de estos cabrones de maratón. Aquí están los jugadores, hechos madre. Cerveza, güey, aquí no le dicen cheve. La racita acá pegada, así está medio curado. Cajadas y reposhe. En los locales los bicicletas. Andan haciendo ahí las zonas de Palomar, allá arriba. A ver, el estadio es pequeño, sí. Pero me cuentan que este equipo, el maratón, es el único equipo de Honduras que tiene estadio propio. Todos los demás van a estadios nacionales como el que fuimos contra el Motagua, que jugó Tigres en el Olímpico Metropolitano. Entonces, pues eso también es un buen dato. Este ruco es el mismo que venía el cheve allá en el de Motagua, nada menos mal. Publicidad que puede en el estadio. Esos pobres chavos no pueden agarrar ese anuncio porque son dos pvcs. Si se fijan, ahí es lo que sostiene y es la publicidad que utilizan. Por lo regular allá en México estamos acostumbrándose a cómo dan la vuelta en los estadios, pero son un poco más grandes. Pero como que ahora se siente como que la necesidad de que la recita se anda conectada con el equipo. Que se está llenando poco a poco, por ejemplo, ya está la zona de la barra. Ahí están los bombos y todo el pedo. Va saliendo al equipo local. No, levantando al equipo. Ahí se junta en el medio de la cancha. Oye, el partido. No te hicieron minutos de silencio por algo. Empieza el partido. Lo que tiene el equipo del maratón. Por la banda derecha. Algo curioso también aquí es que no hay sonido. Como que te diga, cambio de este equipo, pongan música de fondo o pueden anunciar cualquier cosa. Es lo que he estado viendo aquí. O sea, es todo ahí al ras. O sea, está juego, juego de llano. Acá le volaron un balón allá y se fue para el perro. No sabe cómo recuperar esos balones. Braviado la bici. Hay ojete. Mi compadre no matalla. Pero, no, ir a este menos. Algo que sí no entiendo es por qué dejan que estén así esos lienzos. O sea, por qué no le dicen nada de que dejan los estirados o algo así. Bueno, a lo mejor así los quieren tener. Pero, pues, de este lado sí se ven estirados. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ahí estaba, la primera instancia era, pero bueno. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va el gol, ahí va el gol, el equipo de Maratón. No, nada, nada. Hola, Chevecita. Medio tiempo el partido. Maratón cero, Lobo cero. El copo que estaba en el estadio ayer, ahí dijo Chevecita también. Acá la raza trae sus yetis. Algo que me acaban de confirmar es que estas estructuras que no han terminado, que es toda la parte de arriba como si fuera el palomar, llevan más de cinco años que no lo han hecho. Desde el 2016 aproximadamente que dejaron parada la obra, parecer porque no hubo recurso. Y otro dato curioso, y no me ha llegado cuenta, es que no hay luces. Entonces aquí, por eso no hay juegos en la noche, porque pues si jugabas en la noche no se ve nada. Ya se me hacía curioso que jugaran tan temprano. Felicidades a las orillas. Vamos para abajo para buscar los baños. ¿Y qué tal? Ahorita unas tejaditas. Pues va bien, medio tiempo cero cero. Partido, a lo mejor un poco lento, distinto. El estadio ya como les comenté, las estructuras y todo. Pero vamos a darle, andamos en acción. El carrito de los jochos, el Chantún Jochito. Y acá está, pues lo de los cigarros y todo. Y hoy, güey, pues el baño está lleno este pedo, creo. La parte de acá, para los baños del estadio, este lado. De este lado venden los famosos choripanes. Los choripanes de este lado. Y de este lado podemos ver la venta de cheddar y de whisky. Whisky, la chingada. Ay, bueno, hasta ahí tienes una etiquetita negra o algo que quieras consumir. Ya se puede pedir uno. Bueno, ya vimos $150, el doble, que vienen siendo unos $110 pesos mexicanos. Aquí podemos pedir la cervecita, ahí la están sirviendo. Te dejan meter los yetis, es algo muy interesante. Los puedes meter para tú consumir tu cheve, tus bebidas y todo. Eso sí me pareció muy interesante de esto. Nos encontramos alguien de Santos de este lado, con su yeticito. No sabemos si es de Honduras o no, ahorita le voy a apuntar. ¿Cómo? Compare. ¿Está en el año? Compare, compare, compare. ¿Tú eres de México o eres de aquí? Soy de allá, pero vivo aquí. ¿Del Santos? A huevo. ¿Qué tal la experiencia de vivir en Honduras, compare? Tengo 20 años aquí, güey. Ahí está, la tribuna, como les contaba. No está terminada. Estás aquí en corto, güey. De la banca. Échale chingadas, compare. Ahorita entra. Ahorita entra. Ya vi los palcos, están aquí arriba. Los palcos de la raza, hay dos palcos a lo que veo nada más en esta parte. Sí. ¡Guay del maratón! ¡Guay del maratón! ¡Guay del maratón, banda! A ver, güey, si saben que mientras se estén festejando ya pueden empezar el partido, güey. Esa madre que ven ahí, son plátanos, este, ya como que cocidos y les ponen repollo y todo el pedo a esos güeyes. Como que iré siendo honestos, sí me gustan estas canchas que estás como que al nivel ya de... O sea, nivel cancha, güey, vaya la redundancia. Quieren atrás, nada más se ve todo el desmadre. Me gusta, me gusta, me agrada, güey. Aquí ponen. Acaban de meter gol a estos cabrones, pero un reverendo gol, güey. Reverendo gol, güey. Dale viejo, ahorita remontan. ¡Ah, se mamaron, güey! ¡Qué golazo, chilenita! Y les dije, la pelota no al 15. Todo lo demás es posible. ¡A Chile! Bueno, aquí la banda no se emocionó, pero qué golazo, güey. ¡Llévenselo a México, al compa! ¡Venga, lobos! Ese 80 trae toque, güey. Si lo meten en el uro a jugar, güey, fácil. Los topitos. ¡Venga, la banca! ¡Al 80, cambio de juego! ¡Venga! ¡Hasta la banca se lamenta! ¡Nike! ¡Venga, Nike! ¡Ahí está la de oro, güey! ¡Ahí está la de oro! ¡Toma, güey! ¡Hoy no hay bono de ganar el partido! ¡Hoy no hay bono! ¡Muy! ¡Papá! ¡Está acabando el partido! ¡Se viene la hinchada! ¡Ahí está! ¡Festeja, cabrón! ¡Si no vas para otro amarillo! ¡Oliver! ¡Parate frente a los centrales! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Pues, pues! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Se ha quedado luego! ¡Esa! ¡Eh, la camisa ahí! ¡Nada, viejo! ¡Para acá! ¡Ey, Omar! ¡Ey, Omar! ¡Es la lucha que te lleva al negocio! ¡Sin Yolanda, compadre! ¡No pasa nada! ¡Se va la banda ya del partido! ¡Se va la gente! ¡Se va quitando ahí estos matos los trapos! ¡No pasa nada! ¡Ah, bueno! ¡Algo de dato curioso! ¡Estos güeyes! ¡Los del maratón o así! ¡Cuando tienen un clásico o un juego importante de conca también! ¡Si les tocara! ¡Tienen que jugar en el otro en el que fuimos! ¡En el Olímpico Metropolitano! ¡Ahí, aquí en San Pedro Sul! ¡Por lo mismo de que es más grande y es distinto! ¡Nos vamos banda! ¡Vámonos riendo de aquí! ¡Aquí se quebró una taza de tos por su casa! ¡Esas combisillas no se, salen para el centro! ¡Suscríbete al canal!